¡Gloria a Dios! Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¡Amén! Recordando que el título es La Puerta Estrecha, Lamento de Jesús sobre Jerusalén, Jesús sana un hidrópico. Vamos, comenzamos. Y a su letra dice, forzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. El respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante, de ti hemos comido y bebido. Y en nuestra plaza enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primero, y primero que serán postreros. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo como tú lo sabes hacer. Muchos necesitados esperan la palabra. Hoy es el día de los milagros. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Mientras leíamos el pasaje, la mente se me fue al diluvio. Cuando Noé, después de 120 años de trabajo forzado, construyendo ese tremendo barco que lo mandó el Señor. Imagínese usted, un barco de 300 codos de largo ahí. Eso era una cosa demasiado grande, mis amados hermanos. Una cuadra y media, eso, pura madera. 120 años el pobre Noé, con los hijos, trabajando en esa montaña. Y él le predicaba a la gente. La gente subía allá, seguramente le preguntaban, le decían, Noé, ¿qué estás haciendo aquí? Noé, estoy haciendo un barco. Pero Noé, los barcos se hacen en la orilla del río. Se hacen en la orilla del mar. En los lagos, en las lagunas. ¿De cuándo acá Noé se ha visto? Haciendo un barco sobre una montaña tan alta. Tú estás loco, Noé. La verdad es que tú siempre hablando de Dios, hablando de Dios, hablando de Dios. Tú no has visto a Dios. Parece que te pasaste, Noé. Ahora, haciéndole un barco a Dios sobre una montaña. ¿A quién se le ocurre una loquera tan grande, Noé? Mira lo que dice el versículo 24. Digan conmigo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta angosta. La puerta angosta es la puerta de la fe. Amén. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Jesucristo se presenta, mis amados hermanos, como el único camino. Una vez le dijeron al hermano Billy Graham, a él le gusta ir a las universidades para responder preguntas. Y en una universidad, los estudiantes universitarios le dijeron, doctor, sus respuestas son muy estrechas, sus respuestas son muy apretadas, usted no nos da espacio para patalear, no nos da espacio para nosotros también argumentar. Sus respuestas son cortantes. Y él dijo, las matemáticas son estrechas, uno y uno son dos, dos y dos son cuatro, cuatro y cuatro son ocho, ocho y ocho, dieciséis, 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 son treinta y dos. Usted no puede patalear, usted no puede decirle al profesor, bueno profesor, cinco y cinco, ¿por qué no ponemos nueve coma cinco? No, 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 cinco y cinco son diez. La fórmula del agua es H2O. ¿Qué significa H2O? Dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Usted no puede ponerle tres moléculas de hidrógeno y una de oxígeno o tres de oxígeno para formar agua. El agua es estrecha, la física es estrecha, la matemática es estrecha y Dios es estrecho también. Aquí está hablando, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Pero por qué debemos esforzarnos hoy a entrar por la puerta estrecha? Diga conmigo, porque os digo, porque os digo, que es lo que nos dice ahí en la escritura, paisano Alex. Que muchos, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué entiendes tú ahí, mi paisano? Bueno, bueno, que hay muchas personas que vienen al evangelio, pero no quieren sujetarse a las normas de Dios, sino que ellos quieren establecer las suyas propias. Y no es así, porque nosotros tenemos que sujetarnos a lo establecido por Dios, ¿para qué? Para poder permanecer en el reino de los cielos. Mira, yo prediqué esto allá en Valencia y había un brujo, estaba un brujo escuchándome y ese brujo tenía dos mujeres. Yo no sabía nada, yo no conocía Valencia, yo nunca había estado antes predicando en Valencia. Eso fue en el año 1977. Y yo estaba predicando y darle, que darle a los brujos, y darle, que darle a los brujos. Y si tienes dos mujeres, tienes que quedarte con la tuya. No puedes seguir con dos mujeres, porque tú no eres un chivo, tú no eres un gallo. Cuando terminé de predicar, el hombre se me acercó y el hombre me dijo, hermano, yo quiero que usted venga a mi carro. Y yo fui al carro, abrió la maleta del carro, ahí tenía un cabo de hacha, tenía un machete, tenía una escopeta. Él me dijo, hermano, hoy Dios me ha hablado, yo tengo dos mujeres, ¿con cuál tengo que quedarme? Bueno, écheme el cuento completo y le voy a decir con cuál se va a quedar. Me echó el cuento completo, le dije, esta es tu mujer, la otra es una querida, es un amante, y tienes que dejar eso, porque si no el diablo cargará con tu alma. Hermano, el hombre hizo lo que le dije, llegó a su casa, esto lo contó él después de testimonio, llegó a su casa, echó un mar de lágrimas. Dios había tratado directamente con él, dejó la brujería, él dormía separado de su esposa, él dormía con los varoncitos, y la mujer dormía con las niñas. Esa noche le tocó la puerta al cuarto de su esposa, él era taxista, además de ser brujo, y cuando la esposa abre la puerta y lo vio, pensó que era que lo habían atracado, ¿qué te pasó Molina? y le dijo, hoy me entregué al Señor. ¡Aleluya! Y vengo a pedirte perdón por haberte hecho sufrir durante tanto tiempo. ¡Aleluya! Quiero comenzar de nuevo. La mujer vio que ese hombre había entrado por la puerta estrecha, rompió con la otra mujer, pasaron los años y se me presentó aquí en Guanare, me dijo, voy con mi esposa, voy con mis hijos a predicar una campaña en Mérida, ore por mí en Manopuerta, ya el hombre andaba predicando la palabra del Señor. Es que debemos dar fruto, aquí dice la Escritura, diga conmigo, esforzaos a entrar esforzaos a entrar por la puerta angosta por la puerta angosta porque os digo porque os digo que muchos procurarán entrar que muchos procurarán entrar y no podrán y no podrán hoy la puerta está abierta, el que quiere entrar puede entrar porque hoy la puerta está abierta, como estaba abierta la puerta cuando Noé terminó el barco, el arca de Noé, grandísima el arca, tenía tres pisos y la puerta estaba abierta y Dios le dijo a Noé el tiempo se acabó pero voy a dar siete días de tregua siete días de ñapa, siete días de propina, como correría ese pobre Noé predicándole a su familia, predicándole a sus conocidos, predicándole a sus amigos, faltan siete días, cuatro, tres, dos, estás loco Noé, que va a estar acabándose el mundo nada Noé, hermano, el día cero la oportunidad se acabó, la puerta se cerró, adentro está Noé con los animalitos avispados que llegaron de primero, y empezaron los relámpagos y los truenos, la tierra temblaba, se oscureció, entonces los familiares de Noé corrieron cerro arriba, le tocaban la puerta, Noé, no puedes hacernos eso Noé, no nos vas a dejar, Noé, yo soy tu suegra, pues lo siento mucho mi suegra, Noé, yo soy tu mamaita, lo siento mucho mi madre, fue Dios quien cerró la puerta, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir, hoy es el día de salvación, Dios nos dio para este año un versículo muy lindo, se encuentra en Isaías 55, versículo 6, diga conmigo, buscad a Jehová, buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado, mientras puede ser hallado, llamadle, llamadle, en tanto que está cerca, en tanto que está cerca, hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón, se metió dentro de tu casa, se metió dentro de tu radio, se metió dentro de tu televisor, se metió dentro de tu tabla, se metió dentro de tu teléfono móvil, hoy el Señor se ha metido dentro de tu Dios, porque es tiempo de salvación, mañana, será demasiado tarde, aquí dice, muchos procurarán entrar, y no podrán, oía mi padre predicando, acerca del diluvio de Noé, y mi padre dijo, no está escrito en la Biblia, pero después que pasó el diluvio, había muchos carapachos, allá sobre el barco, los esqueletos sin ojo, los amuros se comieron, la suegra, los hermanos, los cuñados, los parientes de Noé, ellos querían entrar, pero era demasiado tarde, debemos aprovechar el tiempo, porque el tiempo no se detiene, mira como dice, el versículo 25, diga conmigo, después que el padre de familia, se haya levantado, después que el padre de familia, se haya levantado, y cerrado la puerta, y cerrado la puerta, y estando fuera, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, ¿cómo van a decir los resabiados, los incrédulos, los burladores, cómo van a decir, en el versículo 25, Señor, Señor, ábrelo, y el respondiendo, les dirá, ¿cómo les va a decir? No sé de dónde soy, no sé de dónde son ustedes, yo soy de Guanare, yo soy de Guayana, yo soy del Callao, la tierra del hermano Puerta, mire, yo fui a la campaña, cuando el hermano Puerta, entregó su pueblo, en las manos del Señor, no me diga que no me conoce, mire, yo predicaba el Evangelio, yo tenía una Biblia grande, yo era evangelista, si quiere le muestro mi carnet, no, ahí no vale carne, ahí no vale nada, hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde, aleluya, gracias, digo mi padre que, sus familiares de Noé, querían entrar, ellos sabían quién era Noé, cuántos amigos, le habrían ayudado tal vez, le llevaban comida, le llevaban agua, hacían buenas obras, en favor de Noé, ah, pero Noé, no es el dueño del cielo, Noé, no es el dueño de la llave, la llave está en las manos del Señor, hoy Jesucristo está con los brazos abiertos, llamando a los pecadores, cada día de matutino, hacemos una oración de arrepentimiento, pero no espere el final del programa, para abrir su corazón y recibir a Cristo, ahora mismo, porque mañana puede ser demasiado tarde, no sabemos cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos de vida nos quedan, usted que me está oyendo, y que sabe que Dios le está hablando, entrégase a Jesucristo, ahí donde está, arregle su problema con Dios, dígale Señor, yo soy pecador, no tengo dos mujeres, tengo cuatro, a lo mejor usted, es de los enamorados, que tiene un buen trabajo, y hoy engaña una, mañana engaña otra, usted sabe que Dios le está hablando, y que mañana puede ser demasiado tarde, ese camino te llevará a la muerte, te llevará al SIDA, te llevará al infierno, hoy es el día de salvación, versículo 26, dígalo conmigo, entonces, entonces, comenzaréis a decir, comenzaréis a decir, los que están del lado afuera, esos que hoy se burlan, esos que dicen, quien ha ido al cielo, para que nos diga, que si es verdad, que hay un cielo, quien ha bajado al infierno, para que nos diga, que si hay un infierno, donde se sufre, y donde es tormento, yo quiero decirle, que Jesucristo, vino del cielo, fue a los infiernos, le predicó a los espíritus, encarcelados, salió del infierno, volvió a la tierra, resucitó a muchos, de los que habían partido, creyendo en el Señor, subió a los cielos, está preparando un lugar, para nosotros, de allí ha de venir a juzgar, a los vivos, y a los muertos, Jesús, subió al cielo, bajó del cielo, fue al infierno, subió del infierno, Dios, me ha mostrado el infierno, yo vi el infierno, yo vi el cielo, y quiero decirle, que el infierno, no se lo deseo, al peor, de los hombres, del mundo, a cosas terribles, ay, 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 cuando el Señor, de nuevo, me sacó de ese infierno, y me puso aquí, en la tierra, y yo me di cuenta, que estoy vivo, y yo me di cuenta, que tengo el día de hoy, mire, yo quería comerme la tierra, yo quería abrazar la tierra, yo quería, agradecido, Señor, esta oportunidad, no la voy a perder, Señor, Señor, me estás dando, una oportunidad, de volver a la vida, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, te lo dedico a ti, mi Señor, y eso fue, en el año, 1961, a ver, Saturnino, tú que eres bien avispado, cuantos años, hay desde el 61, hasta hoy, Saturnino, en la cuenta mía, me da, cuantos días, ahí mismo, Saturnino, quédate, que la cámara, te está apuntando, siéntate Saturnino, siéntate Saturnino, cuantos años hay, desde el 61, hasta hoy, cuantos años hay, vamos a ver, cuantos años hay, Saturnino, cuantos años, 52 años, 52 años, sí, con la ayuda de todo el mundo, son 52 años, 52, pobre Dios, 61 al 2000, son 39, y de 2000, al 2013, son 52, hermano, mire, la lengua, la tengo como un loro, ya de ahí, no se me puede secar más, esa lengua, es hablando todo el día, y la oración, que le pido a los hermanos, no es que me traigan ofrendas, de vez en cuando, pido una uyama, porque esa uyama, a ti me gusta, pero hermano querido, esa lengua, es para levantar, a que es, aleluya, para predicar, el evangelio, de día y de noche, aprovechando el tiempo, benditos y adiós, así es, diga conmigo, hermano mío, diga conmigo, entonces, entonces, comenzaréis a decir, comenzaréis a decir, delante de ti, hemos comido y bebido, delante de ti, hemos comido y bebido, nosotros orábamos, cuando íbamos a comer, hemos comido y bebido, delante de ti, siempre dábamos gracia, por la comida, diga conmigo, y en nuestras plazas, y en nuestras plazas, enseñaste, enseñaste, nosotros oíamos, las campañas, de los hermanos, les prestábamos, la luz, les prestábamos, una mesa, para predicar, nosotros, íbamos siempre, a la campaña, pero que les va a decir, el señor, en el versículo 27, a esas personas, amados hermanos, que, nunca, se enseriaron, con el evangelio, nunca se enseriaron, con las cosas, del señor, quiero decirle, que en el cielo, no hay aproximación, a mi mamá, es evangélica, y tú que eres, no bueno yo, yo voy de vez en cuando, yo la acompaño, yo llevo a mi esposa, a los cultos, mi esposa, así es evangélica, esa es evangélica, mire, desde la mollera, hasta la planta, del pie, ella se pone, el velo rojo, ella es Cristo sana, tiene el uniforme, bueno tu mujer, es evangélica, pero tú que eres, bueno hermano, yo le voy a decir, la verdad, a mi me gusta, el evangelio, pero todavía, no me he entregado, y porque no te han entregado, hermano puerta, no hay nadie, por aquí de mi familia, es que a mi me gustan, las mujeres, a ti te gustan las mujeres, si, y a quien no le gustan las mujeres, a los hombres, nos gustan las mujeres, yo tengo una mujer, tú tienes una mujer, tú tienes una mujer, y con una es más, que suficiente, para que necesitas, más mujeres, ay Dios mío, cuesta, le cuesta a un hombre, para mantener, a la mujer contenta, todo el tiempo, y si nos cuesta, para tener a una feliz, como será, con dos, con tres, con cuatro, dígame eso, Salomón, el rey, Salomón, el gran rey, Salomón, él tenía, setecientas, esposas, y trescientas, concubinas, a lo que era bien grande, mil mujeres, pero como terminó, el pobrecito Salomón, como terminó Salomón, terminó muy mal, Manopuerta, porque terminó, en una condición, paupérrima, él, tenía, su condición, mala, muy mal, si señor, hasta se inclinaba, a los dioses, delante de los baales, se inclinaba, delante de los dioses, muertos, que tienen ojo, y no ven, que tienen orejas, y no oyen, que tienen naricitas, y no huelen, que tienen boquitas, y no hablan, que tienen manos, y no palpan, que tienen piel, y no caminan, y no caminan, Salomón, el hombre más sabio, del mundo, por causa, de su loquera, terminó, mis amados hermanos, haciendo cosas, abominables, que Dios, nos ayude, y si usted, una persona, como aquel, Molina de Valencia, hoy, Dios, le está hablando, a su alma, y no deje, para mañana, lo que tenemos, que hacer, hoy, porque mañana, podría ser, demasiado tarde, hoy, es el día, de salvación, no espere, el día de mañana, el día de ayer, ya pasó, el día de mañana, no sabemos, si viene, para usted, y para mí, oiga bien, hoy estamos vivos, eche mano, de Jesucristo, ahí donde se encuentra, en cualquier lugar, hable con Jesucristo, dígale, Señor, no me quiero perder, yo soy pecador, yo te necesito, tú eres el Hijo de Dios, Señor Jesús, perdóname, lava mis pecados, con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro, de la vida, Señor Jesús, hable con Dios, yo te recibo, Señor Jesús, aquí en mi corazón, yo no quiero, quedarme por fuera, esto es en serio, lo que le estoy diciendo, es en serio, esto no es para asustar a nadie, es para alertarlo, sálvate, hoy, porque mañana, puede ser, nunca, mira el versículo 27, diga conmigo, pero, os dirá, pero, os dirá, como le va a decir, el Señor, a los burladores, mi Juan, os digo, que no sé, de donde sois, apartaos, de mí, todos, vosotros, hacedores, de maldad, la Biblia dice, que el Señor, conoce, a los que son suyos, y aparte, se de iniquidad, todo aquel, que invoca, el nombre, del Señor, de Cristo, usted que invoca, el nombre de Cristo, usted que ora, cuando va a comer, usted que ora, cuando va a dormir, usted que hace, una oración, antes de salir, aparte, se de toda iniquidad, dice la escritura, que el Señor, conoce, a los que son suyos, y aparte, se de iniquidad, todo aquel, que invoca, el nombre, de Jesucristo, yo invoco, el nombre, de Jesucristo, el hermano, puerta, tiene que apartarse, de toda iniquidad, de toda inmundicia, de toda desobediencia, de toda hipocresía, de toda mentira, de todo engaño, de toda avaricia, de toda vanidad, de todo orgullo, de toda soberbia, de todo lo malo, hay del que le dice, a lo bueno, malo, y a lo malo, y a lo malo, abrácese de Jesucristo, que es el salvavida, por excelencia, y no hay otro, nombre, debajo del cielo, dado a los hombres, en quien, podamos ser salvos, yo le recomiendo, a Jesucristo, mire, cuando Jesucristo, me llevó al infierno, y me sacó, del infierno, y después, me subió al cielo, hermano, yo me quedé, en el cielo, le digo la verdad, yo tengo los pies, aquí en la tierra, pero mi mente, mi corazón, está en la patria celestial, y no quiero bajar de allá, desde allá, predico, por eso a veces, cuando estoy hablando, digo, yo vengo del cielo, porque vivo en el cielo, en la presencia del Señor, y ya, gloria a Dios, 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 bueno, nos sentimos contentos, de verdad, una vez más, aquí estamos, en la palabra, usted que está en el cielote, usted que está aquí, en el cielito, recuérdese que la enseñanza, es esforzado, porque nos queremos mantener, en mente y en corazón, en el cielo, para que se cumpla la palabra, que seremos levantados, arrebatados, y llevados en el lugar, que Dios nos preparó, dice la escritura, allí será el llanto, y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas, en el reino de Dios, y vosotros, estéis excluidos, porque vendrá, del oriente, del occidente, del norte, y del sur, y se sentarán, a la mesa, en el reino, de Dios, una de las cosas, que ya, observamos acá, ya Dios nos viene, a través del doctor puerta, identificando, lo que es la puerta estrecha, y una de las enseñanzas, que aprendo ahora, y la he aprendido, siempre, y se la entrego a usted, es que nos esforcemos, ahora, porque nos vamos, a esforzar, por eso es que la escritura, dice, mira que te mando, que te esfuerce, porque hay días, que son difíciles, estamos viviendo, tiempos peligrosos, donde si es posible, aún sus escogidos, serían engañados, pero serán engañados, los flojos, serán engañados, los que no oran, los que no ayunan, los que no se congregan, pero los que nos esforzamos, a congregarnos, eso no seremos engañados, bendito sea el nombre del Señor, y esta es una de las cosas, que nosotros tenemos, que tomar en cuenta, que tenemos, que esforzarnos, y dice este versículo, allí será el llanto, y el crujir de dientes, aquí está, la respuesta, la consecuencia, una de las cosas, que yo observo, entre la lectura, que venimos, y lo que viene, predicando el doctor Puerta, es que ya estas personas, se están excusando, ahora, cuando nosotros, estamos hablando de excusa, estamos hablando, de una manera, de tratar, de tapar nuestra apatía, de tapar nuestra pereza, de tapar nuestra manera, de vivir, ociosa, y no hacer el trabajo, del Señor, las excusas, servirán, en el tiempo, que usted esté aquí, en esta tierra, compañero, y en parte, porque la Biblia dice, que no habrá, nada oculto, que no haya de ser manifestado, hay personas, que meten excusa, y meten excusa, y llega un momento, en que se le descubre, la mentira, se le cubre la flojera, y la consecuencia, es que lo borrará, tan cuantas veces, no llega, el que le gusta, faltar los lunes, en el trabajo, y cuando llega, el trabajo, le dice, que se le murió la mamá, otro le dice, que se le murió la abuela, alguno, y que considerado, la tía una prima, y cuando llega, un día lunes, donde ya el jefe, ya no aguanta más, y le dijo, mira, mejor que te vaya del trabajo, porque este trabajo, te está causando daño, no, no, no me está causando daño, si le está causando daño, cada vez que usted viene, está hablando, que se le ha muerto un familiar, vamos a sacarte del trabajo, vamos a despedirte, antes que te quedes sin familia, por eso es que nosotros, tenemos que tener cuidado, de estarnos, de excusarnos, porque debemos, no excusarnos, tenemos que hacer el trabajo, porque van a venir, que van a venir, las consecuencias, y cuáles son esas consecuencias, que allí será, el llanto, y el crujir de dientes, que es lo que va a haber, llanto, y va a haber crujir de dientes, esta es una actitud, o una característica, de una persona, que empieza a pasar, por dificultades, y que está pasando, por el dolor, por la parte, más dolorosa, de su vida, y nosotros, tenemos que tomar esto, en cuenta, porque esto, es que nosotros, lo tenemos que entender, aquí hay personas, que ya están sufriendo, y estamos hablando, en la parte terrenal, aquí hay personas, que están sufriendo, en la cárcel, aquí hay personas, que están sufriendo, en la calle, abandonados, porque abandonaron, a su familia, por estar excusándose, y por estar teniendo, otras mujeres, el doctor Puerta, utilizó el SIDA, nosotros tenemos, que tener mucho cuidado, cuántas personas, ya de las que han fallecido, y que están hoy, lamentablemente, en el infierno, porque se fueron, sin Jesucristo, entonces, están hoy, en el crujil, en el deliente, en el dolor, y en el llanto, como aquel rico, que estaba en el infierno, que después, que aquí lo tuvo todo, que todo lo diera fiesta, y se olvidó de Dios, cuando se le predicaba, él decía, no, que voy a querer yo con Dios, eso es mentira, bueno, él dijo, eso es mentira, pero un día, apareció en el infierno, y cuando estaba en el infierno, empezó a llorar, ay, padre Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro, que moje mi lengua, es que estoy seco, es que aquí no hay agua, claro, en el infierno, no hay agua, en el infierno, lo que hay es candela, pero aquí, a través de estos matutinos, a través de esta escritura, te estamos dando la salida, y la salida, es la puerta estrecha, el chico, mándale, mándale, Leni, mándale, este, este vio a Abraham, y aquí está una identificación, tenemos que ser claros, porque algunos dicen, y cuando es que vamos a ver, una persona que se muera, nadie sabe nada, nosotros estamos claros, que nosotros no estamos solos, nosotros estamos claros, que este evangelio, no es un evangelio vacío, nosotros estamos claros, que este es un evangelio, que se siente, la presencia del Señor, y esto es fe, y la fe, es la certeza, de lo que se ve, la convicción, de lo que no se ve, lo que nosotros, estamos esperando, por eso es que, nada en el evangelio, es fuera de la fe, nosotros tenemos, que tener fe, y la fe, nos deja esperanza, a mí no me ha venido, nadie de allá, oiga, de, no, no me ha venido, nadie de allá, de, del infierno, o no a nadie, me ha venido del cielo, pero una cosa, si le digo, me vino las escrituras, y yo tengo fe, que aquí dice, que Cristo fue a preparar lugar, para mí en el cielo, y yo lo recibí con fe, y era un brujo, yo era un brujo, pastor, yo era un brujo, y era un engañador, este, cada vez que yo puedo, explicarle a la gente, a mí me gusta, y no lo digo por jactancia, y Dios lo sabe, que muchos me están viendo, cuando me monto en la buceta, cuando voy en la parada, cuando voy a algún lugar, yo reparto tratados, de lo que usted habla, de la brujería, y yo le digo a la gente, si tiene alguna pregunta, que hacer, hágamela, ahí tiene un número telefónico, porque yo conozco del tema, porque hay muchas personas, que están engañadas, Dios me dijo a mí, un día, escúchese, en plena montaña, en la montaña, de Río de Oro, eran las doce, cuando ya yo iba a servir, a los demonios, oiga bien, estábamos esperando, para bajar, los demonios, de magia negra, Dios me dijo, te voy a mostrar, un poder grande, más del que tú tienes, y ese poder, lo tengo desde hace, unos cuantos años, es el poder, de Jesucristo, de repente, Dios le está hablando, a algunos brujos, yo sé que le está hablando, a unos brujos, a muchos brujos, doctor Puerta, porque nosotros, estamos saliendo, por cinco continentes, nosotros estamos saliendo, por toda la tierra, y en la tierra, hay brujos, pero así como hay brujos, también hay brujos, que se han convertido, bendita la gloria, ya no andamos, fumando tabaco, no, ya no necesitamos, de estar poniéndonos, cruz de caravaca, atrás, y una cruz grandota, ya no nos necesitamos, estar utilizando pólvora, para estar ensalmando, y limpiando casas, desde que nos convertimos, a Jesucristo, la sangre de Cristo, nos limpió, de todo pecado, y esta es una promesa, que yo la creo, si hay algunos, que no la creen, lamentablemente, lo lamento, pero yo la creo, pero así como yo creo, hay millares, y millares, que están creyendo, y no es nada, los que van a seguir creyendo, porque nos están viendo, por la televisión, nos están viendo, por internet, en el celular, en la tabla, estamos saliendo, por el portal, y yo sé, que el diablo, está enojado, porque muchos, se están convirtiendo, al Señor, y aquí dice, que a Isaíaco, y a todos los profetas, en el reino de Dios, y vosotros, estaréis excluidos, ¿quiénes son los excluidos? Lamentablemente, vamos a tener que mencionar, dos tipos de personas, que pueden estar excluidas, una, los que no quieren recibir, el evangelio, los que le dan la espalda a Dios, porque el evangelio, no es otra cosa más que Dios, la buena relación, esos están excluidos, pero también, los que se han convertido, y están flojeando, su conducta espiritual, y quieren llevar un evangelio, a media, como dicen por allí, un evangelio online, no señor, si usted no cambia, y se pone los patines, y se levanta con estos matutinos, con esta palabra, que está saliendo, entonces usted estará excluido, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, se prendió el cielito, donde está la mujer, donde está la mujer, vamos, 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 porque vendrán del oriente, y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa, en el reino de Dios, aleluya, la clase que vinimos oyendo, el día domingo, la escuela dominical, dice que nuestra tierra, la que Dios preparó, Tiene cuatro esquinas O sea cuatro encerradas Y menciona los puntos cardinales Menciona el oriente Menciona todos esos puntos O sea por donde van a entrar Tres puertas en cada lugar Bueno yo estoy seguro Que si yo me mantengo Y usted se mantiene Y usted que se convierte hoy Y que se va a convertir Antes que Cristo venga Usted va a entrar por esas puertas Porque allá Gloria a Dios Que se hicieron las mujeres Ajá A mujeres A mujeres a los rotadores Que Dios la bendiga A ver Que tremendo tema Que tremendo tema Estamos viendo hoy papá De verdad que esto Es impresionante Oír temas como este Le voy a explicar por qué El asunto es que hoy Muy poco Se oye hablar de estas cosas Hoy Por canales de televisión Por diferentes lugares Donde usted va Oye otro tipo de mensajes La prosperidad y los apóstoles No quería decirlo La prosperidad y los apóstoles Venda todo lo que tiene Me trae la plata Para que usted prospere No, no El que está prosperando Es usted Es zángano Bueno Bueno no quería nombrarlo Pero ahí está La verdad no es cuento Pero que lindo Que lindo Cuando oímos temas Como estos hermanos Esto A los que andamos En este camino Nos hace entender Que debemos estar Firme Como lo de Me gustó Esos dos tipos De personas Que dijo Levi El que no cree En el Señor El Señor Jesucristo Y el que ha creído Pero está llevando Un evangelio Por allí Laio O cualquier evangelio Que bueno Afirmarnos Porque me llamó la atención Esto Dice Que vendrán del oriente Del occidente Del norte Y del sur O sea De los cuatro Ángulos De la tierra Se levantarán Los que heredaremos El reino De los cielos Amén Está usted listo Para heredar El reino De los cielos Amén Y entrar Por esa puerta Angostica Es una puerta Estrecha Hermanito Donde hay que tomar La cruz Cada día Tomar la cruz De Cristo Con sufrimiento Con momentos Difíciles Con altos Y bajos Pero allí Pegado a la cruz De Cristo Hermano No la suelte Por nada Porque vendrá El tiempo Cuando el Señor Llamará a sus escogidos Y se levantarán Los muertos En Cristo Dice la Biblia Que resucitarán Primero Pero luego Nosotros Cielito Los que estamos Vivos Seremos también Arrebatados Aleluya 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 Le damos La gloria A Dios La gloria Es de Dios Aquí le damos La gloria A Dios Amén Gloria a Dios Seremos ¿A dónde están los hombres? Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Dice hermanito El versículo 30 He aquí Y atención a esto Porque aquí hay una bomba Para todos Los presentes Y los que están En cualquier parte del mundo Y nos están viendo Dice He aquí Hay postreros Que serán Primeros Ay, ay, ay Y hay Primeros Que serán Postreros Hermanos Esto es terrible Hay gente Que usted lo ve Que eso Mire, eso Parecen un cohete Eso van es volando Apártese Que aquí voy yo Pero de repente Usted vuelve a mirar Pero bueno ¿Y dónde está el hermanito Que se dijo Que se apartara Que aquí va El hermanito prendido ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese hermano prendido? Ahora está por allá Escamujado Cabizbajo Dejó de congregarse Dejó De orar Dejó de ayunar Pero bueno ¿Y qué pasó con este hermano? No era este El que predicaba No era este El que me El que me predicó Para que yo esté hoy aquí ¿Dónde está? Bueno Hay primeros Que serán Postreros Que se quedarán De último Pero hay Postreros Que serán Primero Por eso Jesucristo Lo dijo Mire Las rameras Los borrachos Mire Van adelante ¿Por qué van adelante? Bueno Porque cuando esa gente cree Cuando esa gente es transformada Toman las cosas de Dios Tan en serio Porque al que mucho se le ha perdonado Mucho ama Y hay gente hermano Que eran los últimos Bueno Lo vimos O lo vemos En la historia de Jesucristo Cuando estaba allí en la cruz Muchos Que habían creído en él ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Pedro? Miraban desde lejos Estaban desde lejos Mirando estas cosas Pero ahí estaba un último Que recibió el perdón De sus pecados Estaba allí en la cruz Siendo ladrón Y se fue de primerito Al reino de los cielos Y allá está esperándonos A nosotros Mi hermanito Amén Que han pasado dos mil años Y aquí estamos A lo mejor somos los últimos Pero entre esos últimos Pero entre esos últimos Estaremos hermano En el reino De los cielos Aleluya 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 Dándole un beso Dándole un beso al maestro Y con un beso Lo estaba entregando Que triste Que lamentable Hoy día Que hay De esos primeros Que se quedarán De último Hermanito Póngase patines No hay tiempo Que perder Siervos de Dios Siervas de Dios Hombres y mujeres Niños Adultos Ancianos Todos Vamos a pararnos En la brecha Vamos a pararnos Firmes Porque el tiempo Se acerca Esto no es un juego Lo que estamos hablando Hoy Mire Ayer se habló Un tema muy lindo Pero hoy Se está hablando Con palabra Determinante Hoy usted tiene Que tomar una decisión Seale fiel a Dios Para que no se quede De último Y cuidado No entra A las moradas eternas Seale fiel al Señor Párese en la brecha Párese firme Para que su galardón Sea grande En el reino De los cielos No se preocupe Por hacer tantos tesoros Aquí en la tierra Hay gente que empieza Muy bien Pero lamentablemente Se va desviando Poco a poco Se va frenando Y deja de poner Su mirada En las cosas de arriba Y empieza a poner Aquí en la tierra Y se mezcla En los negocios De esta vida La bendición Es tan grande Que Dios le ha dado Que se olvida Del bendecidor Y empieza a poner Su corazón En los bienes Materiales En la bendición Aquí en la tierra Mire No haga tanto tesoro Aquí en la tierra Haga su tesoro Allá arriba En el cielo Donde ni la polilla Ni el orinco rompe Ni donde ladrones Minan Ni hurta Porque donde Este vuestro tesoro Ahí estará También tu corazón Vamos a prepararnos Vamos a estar listos Para volar con Cristo Que si suena hoy La trompeta El Señor Nos llamará A la patria celestial Y no nos quedemos De ultimo Sino que volemos A las moradas eternas Aleluya Después que el Señor Termina de hablar Estas cosas Me llama la atención Porque arranca Otro tema muy lindo Lamento de Jesús Sobre Jerusalén Atención a esto Dice Aquel mismo día Llegaron unos fariseos Diciéndole Sal y vete de aquí Porque Herodes Te quiere matar Versículo 32 Y el le dijo Id Y decid Aquella zorra He aquí Hecho fuera demonios Y hago curaciones Hoy y mañana Y al tercer día Termino Mi obra Es lamentable Es lamentable Como se levantan Hoy gobernantes Con ganas De quitar De en medio A Jesús Con ganas De estorbar El camino Sagrado De Jesús Es muy lamentable Como se levantan Gobernantes Presidentes Alcaldes En contra Del evangelio En contra De Jesús Vemos a un Herodes Pero como termina Ese tipo de gente Bueno por ejemplo Este Herodes Como terminó Por rechazar A Jesús Por no aceptar A Jesús Por darle la espalda A Jesús Por no darle La gloria a Dios Como terminó Herodes Bueno Comido De gusano Este hombre Hermano Que no quería Nada con Jesús Y es triste Porque así hay Gobernantes Hoy En estos días Estaba viendo Un programa De un gobernante De nuestra nación Y este gobernante Decía Bueno Y los evangélicos No se que Y no se Parece que le caen Mal los evangélicos Y eso es triste Eso es lamentable Porque no está Usted despreciando A los evangélicos Como tal No está usted Despreciando A Pedro A Juan A Jacobo A María Usted no está Despreciando A fulano De tal Aquí en la tierra Si usted está Despreciando A ese hermanito Que tiene el evangelio Usted está Despreciando Directamente A Jesús De Nazaret Usted no está Peleando Con ese hermanito Que tiene al frente Usted está Peleando Directamente Con Dios Ah pero Al contrario De gobernantes Como este Herodes Hay gobernantes Que han abierto Su corazón A Cristo Jesús Hay gobernantes Como David El rey David Que amaba A Dios Amaba su palabra Amaba su presencia Y bien claro Lo decía Es mejor un día En la casa de Dios Que mil días Fuera de ella Si usted es un gobernante Si usted es una persona Que tiene autoridad Y me está oyendo A esta hora del día Le agradezco Que se abrace Del Señor Le agradezco Que tome en cuenta Lo que estoy diciendo Le agradezco Que usted Abra su corazón A Cristo Jesús Para que le vaya bien Hay una nación Muy linda O una ciudad Muy linda En Guatemala Llamada Almolonga En Almolonga El 98% De la población Es evangélica Son personas Que han abierto Su corazón A Jesucristo Y han confesado Con sus labios Que Jesús Es el Señor Creo que fue papá Que estuvo allí Y usted preguntó ¿Y qué pasó Con el otro 2%? Son descarriados Bueno Le dije Ajá Papá preguntó No son descarriados No El otro 2% Aquí no hay descarriado Aquí todos somos de Dios Desde el gobernador El alcalde Hasta Bueno El humilde Que barre por allá Todos le servimos Ajá Y el otro 2% Entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué no es evangélico El otro 2%? Le dicen No Lo que pasa es que Día a día Traemos gente de afuera Para que vengan aquí Y trabajen con nosotros Pero es una forma De evangelizarlo Ese 2% lo evangelizamos Para que cuando regresen Gloria a Dios Gloria a Dios Para que cuando regresen A su país A su ciudad Pues entonces Lleven a Cristo En el corazón Y se conviertan En ganadores de alma Que lindo Gobernantes Te animo A abrazarte de Jesús Vemos a un Herodes Que mandó a decirle Al Señor Que se fuera Que no lo quería Allí en Galilea Que no lo querían Allí en En su tierra Que saliera Que saliera rápido Y los fariseos Ni cortos Ni perezosos Acuérdese usted Que los fariseos También buscaban Ocasión Para atentar Al Señor Buscaban ocasión Para callarle La boca a Dios Y rapidito Le se le acercaron Como muchachos buenos Muchachos demandados Ay mire Herodes No lo quiere usted aquí Lo mejor es que usted Se vaya Pero es que no nada más Era Herodes Ellos también Los fariseos Fíjate Que triste La gente Que no recibe Al Señor Eso pasó Cuando Jesucristo Llegó también Allí a Gadara En Gadara Aquel endemoniado Gadareno Recibió al Señor Aquel endemoniado Gadareno Quedó libre Pero los demonios Que tenía él Se le metieron A la gente Del pueblo Aquella gente Vino con palos Con piedra Donde estaba Jesucristo Y le decían Fuera Sal de aquí De Gadara No te queremos Aquí en Gadara Si llegando Nos mataste A nuestros Dos mil cochinitos Te quedas aquí Y nos matas A todos nosotros A todo el pueblo Vete de aquí Señor Que triste El Señor se fue Pero aquel hombre Endemoniado Gadareno Quedó libre Y el Señor Quedó dentro de él Y empezó a predicar Empezó a dar Las buenas nuevas La gente empezó A ver Y aunque no lo dice La Biblia El resto de la historia Pero me imagino Que la gente Al ver El cambio La transformación De este hombre De Gadara Empezó a llorar Y a convertirse A Cristo Jesús Es que donde Cristo Llega Todo cambia Donde Jesucristo Llega Si llega Al hogar Si llega A la familia Y estaba a punto De dividirse Ahora empieza A unirse Si llega Donde estaban Los hijos Que estaban En la droga Y estaban A punto A ir a la cárcel Ahora se convierten A Cristo Jesús Y su vida Cambia Su vida Es diferente Aleluya Aleluya Mándale Donde llega A Cristo Todo cambia Por que rechazar Por que rechazar El evangelio Es mi pregunta Hoy Por que rechazar A Jesucristo Por que cambiar Este canal Si te trae bendición Lo que pasa Es que hay gente Que cambian La verdad Por la mentira Lo que dicen Romanos capítulo 1 Desde el versículo 8 En adelante Como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó Una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Hombre con hombre Mujer con mujer Dejaron el uso Natural De la mujer Para hacer Contra la naturaleza Y es por eso Que están destestados Y quedarán desterrados Ay hermano Que Dios nos ayude Para amar a Jesucristo Y amar su palabra Y que nunca hagamos Lo que hizo Herodes Que mandó a sacar A Jesús de allí Pero Jesucristo Le dijo bien claro Vayan y díganle A esa zorra Ay, ay, ay Fíjate Como Trata al Señor Jesucristo A los que van En contra del Evangelio A los que van En contra De la palabra De Dios Vayan y díganle A esa zorra Que yo estoy Haciendo mi trabajo Me queda poco tiempo Me quedan estos Tres días Después me voy Pero mientras tanto Que estoy aquí Sigo echando fuera Demonios Sigo sanando Enfermos Cielito El Señor Está aquí Entre nosotros Y sigue haciendo Su obra Sigue sanando Enfermos Aleluya Es lamentable Saber hoy De naciones Que le han dado La espalda a Dios Podía nombrar Alguna de ellas Por ejemplo Una gran potencia Que mientras Se abrazó De Cristo Y puso En su billete Usted agarra Un dólar Desde uno Hasta el cien Y en ese billete De dólar Aparece aquí abajo Nosotros confiamos En Dios Cuando ellos Confiaron en Dios De verdad Y le abrieron Las puertas A Dios En los Estados Unidos Dios los elevó A ser la primera potencia Del mundo Los elevó A una potencia Pero desde que Empezaron a sacar A Dios De las escuelas Desde que Empezaron a sacar A Dios Y la Biblia Hermanito Le dieron la espalda A Dios Y poco a poco Esa gran potencia Que Dios La elevó A la primera potencia Del mundo Poco a poco Ha venido En picada Y en picada Y en picada Y en picada Ahora Las escuelas Donde se leía La Biblia Ya no se lee más Cambiaron La Biblia Y ahora Niños Llegan a las escuelas Con revólver Llegan con pistola En vez de Antes llegaban Con la Biblia Ahora llegan Con pistola Para matar A los maestros Y matar A los alumnos A metrallar Y eso es noticia Nadie puede decir Que no es cierto Lo que estoy hablando Hoy Es que de donde Se saca a Dios De donde se saca Al Señor Entonces vienen Las drogas Vienen los vicios Viene la homosexualidad Es por eso Hoy nuestra insistencia En este matutino No saques a Dios De tu corazón No saques a Dios De tu noticia No saques a Dios De las escuelas No saques a Dios Del barrio No saques a Dios De la iglesia Abrázate de Dios Abrázate de Cristo Y tu verás La diferencia Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy día Me contó Este gran cantante Que estuvo con nosotros Hace pocos meses Lo llaman Rabito Me contó Ay mi hermano Que triste Ahora Aún del billete Quieren borrar Esa frase Porque eso Ofende A muchas culturas Según ellos Esa frase Nosotros confiamos En Dios Que dice en el dólar En el billete dólar Ahora Quieren borrarlo De allí De esa moneda Porque según ellos Ofende A otras Culturas O a otras A otros credos Que triste Hasta donde puede llegar Una nación Cuando le da la espalda A Dios Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Amén Cielito y cielote Que Dios nos ayude Amén Para que cada día Nos abracemos más De Dios Y de su palabra Amén Y si así lo hacemos Te aseguro Que te va a ir bien Amén Tendrás paz Serás prosperado Serás bendecido Dios te abrirá puertas Abrirá Dios Su buen tesoro El cielo Prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado Dios será tu retaguardia Dios estará delante de ti Amén Dios te levantará Como poderoso gigante El sol no te fatigará De día Ni la luna de noche Serás prosperado Serás como un árbol Plantado Junto a las corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja no cae Que Dios te bendiga Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Es necesario Es necesario que hoy Y mañana Y pasado mañana Siga mi camino Porque no es posible Que un profeta muera Fuera de Jerusalén 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 Que matas A los profetas Y apedreas A los que te son enviados Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como las gallinas A sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Mis amados hermanos Y amigos El versículo 33 Es la continuación De la respuesta Que nuestro Señor Jesucristo Le mandó a decir A Herodes Herodes Trató de intimidar A Jesucristo Pero Jesucristo No se deja intimidar Con nadie Trató de que Jesucristo Tuviera miedo Y que rehusara Seguir haciendo El trabajo Que el Padre Le envió a hacer Mis amados hermanos Y amigos La Escritura dice Que nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Sino De los que tienen Fe Para preservación Del alma Escuche bien En una oportunidad Jesucristo Estaba reunido Con los discípulos Y Cuando Jesucristo Les enseñaba De que le era necesario Padecer Por los ancianos Por los sacerdotes Por el pueblo Entonces Se acercó Pedro Y le dijo Señor Como es posible Ten compasión De ti mismo Señor Que esto No te acontezca Y Jesucristo Cuando Pedro Le dijo Estas palabras Jesucristo Le dijo Quítate De delante De mi Satanás Porque me eres Tropiezo Aleluya Jesucristo Estaba allí Porque Jesucristo No iba a retroceder Nosotros Tenemos que aprender Como nuestro Señor Jesucristo Nosotros A pesar de las amenazas A pesar de las situaciones Las adversidades Que se nos puedan presentar Nosotros tenemos Que morir Con las botas Puestas Nosotros no podemos Huir ante la adversidad Nosotros No somos De los que retroceden Tenemos que seguir adelante Mis amados hermanos Y amigos Ahí en el libro De primera de reyes En el capítulo 19 Cuando acá Le comentó A Jezabel Y le dijo Le contó Todas aquellas cosas Que había hecho Elías Con los profetas De Baal Entonces Esta mujer Jezabel Allí En el capítulo 19 Dice la palabra De Dios Que Jezabel Envió A decir A Elías Un mensaje Diciendo Así Me hagan Los dioses Y aún Me añadan Si mañana A esta hora Yo no he puesto Tu persona Como la de uno De ellos Viendo pues El peligro Elías Se levantó Y se fue Para salvar Su vida Amados hermanos Y amigos Cuando Jesucristo Le dijo a Pedro Quítate de delante De mi Satanás Porque me eres Tropiezo Les dijo a ellos El que quiera Salvar su vida La perderá Y el que pierda Su vida Por causa de mi La hallará Bendito sea El nombre del Señor Nosotros tenemos Que desgastarnos Para Dios Nosotros tenemos Que trabajar En la obra de Dios Mire lo que hizo Elías Elías dice Que se levantó Y se fue Para salvar Su vida Dice Y vino A Berseba Que está en Judá Y dejó allí A su criado Pastor Si a ti te amenazan No dejes las ovejas Elías dejó A su criado Dejó a su discípulo Tú no abandones Las ovejas Tú tienes que morir Con las botas puestas Tú tienes que seguir Adelante Tenemos que hacer Como Daniel Y sus amigos Cuando Daniel El rey Nabucodonosor Le dijo Que lo iba a echar En un horno De fuego ¿Qué hizo Daniel? Cuando el rey Le dijo Daniel Estás dispuesto Que al sonido De la De la zampoña Del tamboril De los instrumentos De música Tú te arrodilles Allí delante Del Dios Que yo he creado Y Daniel le dijo Mi rey No te preocupes No te preocupes Porque no es necesario Que yo te responda Porque el Dios Que nosotros Le servimos Él nos puede Librar Y si no No nos vamos A arrodillar Así que si ustedes Quieren Láncenme allí Bendito sea Dios Daniel y sus amigos No echaron atrás Porque ellos No eran de los que Retrocedían Nosotros también Tenemos que ser De los que no Retroceden Bendito sea Dios Nosotros tenemos Que ser de las personas Que sigamos adelante En el nombre De Cristo Jesús Tenemos que aprender De Jesús Jesucristo le dijo A los discípulos Cuando estaban allí Le dijo estas palabras Le dijo Porque no es posible Que un profeta muera Fuera de Jerusalén No nos vamos a ir a oír Vamos a morir Con las botas puestas El versículo 34 dice Jerusalén Jerusalén Yo me imagino al Señor Diciendo estas palabras Con mucha nostalgia Con dolor en su corazón Le dijo Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuantas veces quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Cuantas veces el Señor No te ha llamado Y no has querido Cuantas veces el Señor No te ha dicho Ven hijo mío Porque quiero librarte Porque quiero ayudarte Y has rehusado El llamado de Dios Jesucristo te está llamando Jesucristo Es el mismo de ayer De hoy Y de siempre Dios te bendiga Yeeeeee Gracias por ver el video.